Yo sigo tranquilo sentado en el gueto, en la calle, ganando más respeto y sin detalle. Yo sigo tranquilo sentado en el gueto, en la calle, ganando más respeto y sin detalle. Yo sigo a la hora y veo que es medio tarde, tranquilo lo pone que voy para el parque. A sumarme un blonco, un hijo y guayamón, ellos saben quienes son, nuestra gran combinación. B.C. y yo, nuestra gran generación, 5-0-3, lo llevo de corazón. Esa es mi gran nación, igual que la marihuana, esa es mi inspiración. ¿Cómo es que el gol le tira? ¿Cómo me maniquila? Tengo cargamento atrás en mi mochila. Cabrón, tú ponte pila, y aquí llego boxila. Y sigo dando clases y reformas en la fila. Yo tengo colombianos y también salvadoreños. Yo tengo mexicanos y también hondureños. Tengo venezolanos y también puertorriqueños. Ustedes saben bien cómo nosotros lo hacemos. Yo sigo tranquilo sentado en el gueto, en la calle, ganándome respeto y sin detalle. Yo sigo tranquilo sentado en el gueto, en la calle, ganándome respeto y sin detalle. Yo parto bien loco, siempre con una nota. Con flow que te explota, te cierra la boca. Y te puedo foca, nadie a mí me toca. Te explotó la frente, si tú me provocas. Memo te sofoca, memo a ti te soca. Me tiro el de hombre, pero el tuyo es de loca. Dice que es maleante, porque huele coca. Yo soy un cabrón, porque es lo que fumo en monta. Yo lo que tengo es lírica, para regalarte. Yo lo que tengo es flow, para impresionarte. Yo soy un rapero, yo no soy cantante. Nada de elegante, yo soy un maleante. Yo lo que tengo es lírica, para regalarte. Yo lo que tengo es flow, para impresionarte. Yo soy un rapero, yo no soy cantante. Nada de elegante, yo soy un maleante. Yo sigo tranquilo sentado en el gueto, en la calle, ganándome respeto y sin detalle. Yo sigo tranquilo sentado en el gueto, en la calle, ganándome respeto y sin detalle. Gracias por ver el video.